¿Por qué el Tribunal Supremo Electoral decide desarrollar un seminario de evaluación? Es una actividad que no se había realizado en magistraturas anteriores, de organismos colegiados, pero en esta oportunidad se hace. ¿Por qué decide hacerlo en este momento el Tribunal Supremo Electoral? Bueno, realmente hay dos motivos que nos llevan a tomar esta decisión. Primero, el hecho de que efectivamente pudimos ver una serie de acontecimientos y problemas que tuvimos en la elección del 2015, que la primera reacción, y así lo dijimos, en el calor de esos momentos, vamos a evaluar qué fue lo que ocurrió, no sólo en la transmisión de resultados, sino que en el llenado de actas y en todos los problemas que tuvimos. Pero además era un tema que ya lo veníamos debatiendo porque en otros países como Panamá, precisamente el presidente del Tribunal de la Junta Superior Electoral de Panamá nos acompañó en esta ocasión y él expuso que ese es un tema que en Panamá es una obligación de ley, que el Tribunal Supremo Electoral, después de cada proceso electoral, haga un mecanismo de evaluación. Entonces, esas razones habíamos discutido en el organismo colegiado y especialmente por los problemas que tuvimos, decidimos, y así lo anunciamos en su momento, que íbamos a hacer una evaluación para que los diferentes sectores que señalaban problemas en aquella ocasión, pudieran vertir sus opiniones de manera directa y de manera presencial y nos dijesen cuáles son los problemas y sobre todo nos dijeran cuáles eran las recomendaciones que podían surgir y que nos pudieran servir a nosotros como Tribunal Supremo Electoral para poder mandar un documento justificativo, un documento técnico de aporte que le pueda servir a la Comisión de Reforma Electoral de la Asamblea Legislativa. Este mecanismo, podríamos decir, magistrado, constituye como un espacio para construir confianza entre los actores sociales, políticos, partidarios, académicos, con el Tribunal Supremo Electoral, considerando que, claro, la complejidad de las elecciones de marzo de este año y los resultados también pudieron haber generado algún tipo de reacción o desconfianza al desarrollo del tribunal. Entonces, ¿este seminario puede ser un puente para eso? Claro, inicialmente es un objetivo principal que el organismo colegiado, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, tiene es recuperar la confianza de la ciudadanía. No puede haber procesos electorales firmes en los cuales la población se sienta que puede participar abiertamente si no hay confianza. Ese es fundamental. Y para eso es importante que tuviéramos un mecanismo en el cual pudiéramos escuchar a la población, a los sectores que han participado. En esta ocasión nos acompañaron los partidos políticos, nos acompañaron instituciones de Estado, nos acompañaron academia, nos acompañaron ONGs, tuvimos diferentes actores que son los que al final usted siempre ve en los procesos electorales, que participan, que aportan, que conocen de lleno y que pueden establecer cuáles eran las debilidades del proceso, cuáles son las fortalezas del proceso y lo más importante al final que establecieron cuáles son las recomendaciones. Las mesas de trabajo abordaron 10 temáticas diferentes, ¿no? Reforma electoral, capacitación y participación, voto desde el exterior, procesamiento de resultados, entre otras temáticas. Me gustaría tener su valoración, magistrado, cómo el Tribunal Supremo Electoral podrá implementar estas propuestas y recomendaciones derivadas de las mesas de trabajo. Lo pongo en contraste porque el magistrado presidente mencionaba, pueden ser insumos resultantes muy buenos de este seminario, pero de nada servirán si la clase política no los retoma para la reforma. Es decir, ¿cómo puede el Tribunal Supremo articular en reformas dentro del seno de la Asamblea Legislativa? Bueno, primero habrá que decir que hemos dado a la Comisión Técnica todo el mes de noviembre para completar el documento, hay que terminarlo, porque además está abierta todavía la posibilidad que por el Internet, por la página web del Tribunal Supremo Electoral, hay un link que se dejó abierto desde el lunes durante todo el seminario y que se cerrará hasta mañana para que los diferentes actores que no pudieron participar en el seminario puedan dar sus aportes, sus opiniones en el link del Tribunal Supremo Electoral y eso permitiría complementar los documentos que ya tenemos. A final de mes esperamos tenernos el documento completo. Esto pudiera surgir dos vías. Una que de pronto surge de las recomendaciones que ya se vieron al terminar el seminario que pudieran significar reformas legales, o sea, reformas al Código Electoral o incluso la Ley de Partidos. Esa, desde luego, nosotros lo que vamos a hacer es mandar el documento a la Comisión de Reformas Electorales con la debida justificación para que la Comisión tenga elementos de juicio y pueda la clase política que tiene representación en la Asamblea Legislativa discutir el tema en la Comisión Especializada. O sea, ahí hay diputados y diputadas que conocen muy bien el tema y que con los documentos que nosotros le enviamos van a tener como elementos de juicio para poder discutir. Ese es por el lado de la reforma legal. Pero también surgieron ya, y yo pude ver de las primeras conclusiones, algunas acciones que no necesariamente son reforma legal, que son acciones que el Tribunal Supremo Electoral puede tomar decisión porque son cuestiones de carácter administrativo, internos, que nosotros pudiéramos hacer ajustes de cara a los próximos procesos electorales. Y es importante establecer también, esto hay que dejárselo muy claro a la población, de que si bien es cierto, las elecciones son en marzo del 2018, los tiempos, cuando ya uno empieza a ver la problemática, como discutimos el lunes y el martes, uno se queda ya con una preocupación de los tiempos ya son cortos. No es cierto que tengamos mucho tiempo, los tiempos ya son cortos. Si usted vio la mesa de capacitación, por ejemplo, la mesa de capacitación con el componente que le impone la sentencia de la sala, que la sala ya no habla de capacitación, se habla de profesionalización, y la misma sala en la sentencia habla de un proceso continuo y completo, quiere decir que ya no es los tres meses que capacitamos, quiere decir que hay que ampliar los procesos. Entonces, uno va empezando a contar los tiempos, y ya los tiempos son cortos para la próxima elección. En el trabajo de las distintas mesas, de manera lógica, se iban a articular las temáticas. Podía ser que estaba reforma electoral, formación y capacitación, o el voto en el exterior. Entonces, ya tienen un primer acercamiento de ver que hay puntos en conexión entre los debates de las mesas, por ejemplo, derivados de reforma electoral, cómo pueden tener implicaciones en la capacitación del personal, en la mayor inclusión de otros sectores en los procesos electorales, magistrado. Pues, fíjense que es cierto, esto, hay conexiones al final, pero el equipo encargado del seminario, la gente que trabajó, nuestro personal, a quien aprovecho a felicitarlos públicamente, porque organizaron un muy buen seminario, ellos, desde la conformación de las preguntas, ya estaba pensado lo que iba a tratar cada una de las mesas. Sin embargo, había unas cosas que podían, y al final van a tener complemento. Por ejemplo, una mesa habló de capacitación, otra mesa habló de reformas electorales, y trató esa sentencia de la sala que habla de la despartidización de los organismos electorales temporales. Y ahí hay una conexión entre el tema capacitación con el tema profesionalización de la sentencia. Efectivamente, ese es el esfuerzo que va a hacer la comisión técnica, que al final trabajó y que va a preparar el documento para tratar de complementar las propuestas, mecanismos y enlazar esas propuestas que las diferentes mesas hicieron para preparar un documento que realmente le sirva a la Comisión de Reformas Electorales. Mencionó hace un momento que los tiempos son cortos, en principio podría creer que son tres años para el próximo proceso electoral, pero en la ejecución, en la gestión del mismo, los tiempos se están acortando. Entonces, me gustaría consultarle, ¿hay estrategias ya diseñadas desde este momento por el organismo colegiado? Por ejemplo, en materia de presupuesto de las elecciones, escrutinio, procesamiento y divulgación de los datos que fueron como de los puntos como álgidos para el proceso electoral anterior. ¿Hay estrategias ya definidas para estos campos, magistrado? Fíjese que el tribunal ha tenido, desde que salimos de las elecciones, que fuimos terminando después del recuento de votos y las revisiones que tuvimos que hacer, hemos comenzado a trabajar seriamente en diferentes temas. Trabajamos en la rendición de cuentas y el 20 de octubre le presentamos un documento a la población que ha comenzado a repartirse, que es la memoria de labores, la memoria de las elecciones, y ahí hubo un esfuerzo de rendir cuentas. Completamos el proceso de evaluación, que lo estamos en este momento terminando, y vamos a tener nuestro documento de evaluación. Y desde ahí hemos podido percibir que ya algunos temas hay que comenzarlos a trabajar con suficiente anticipación. El tema de la capacitación por la misma sentencia de la sala es fundamental, porque la sala en su sentencia establece dos temas. Uno, que hay que seleccionar a los miembros de mesa que aunque vengan a propuestas de los partidos políticos, el tribunal tiene que verificar que no tengan relación con los partidos. Segundo, dice que hay que profesionalizarlos. Y estos dos temas ya le indica a usted que hay que hacer un proceso de selección que nos puede llevar unos ocho meses y después un proceso de capacitación y de profesionalización que puede llevar un año. Eso ya lo lleva al 2016. Entonces ya los tiempos son cortos. Por otro lado, el tema de la transmisión de resultados, el tema de la, podría llamar, automatización de los procesos electorales, es también otro tema fundamental. El tribunal no se ha quedado dormido en sus laureles, ha creado ya dos comisiones internamente que están trabajando uno para ver el tema de la automatización de los procesos electorales, cuáles son las nuevas tecnologías que podemos tener a la mano como para que el próximo recuento de votos que hagamos en el escrutinio tengamos herramientas tecnológicas que apoyen el escrutinio. Todo parece indicar que el tema del voto cruzado vino para quedarse y que el tema del voto fraccionado se quedó. Por lo tanto, vamos a tener que seguir manejando fracciones de voto. Y los problemas los vimos al llenado de las actas de la mesa. Entonces es fundamental que le dotemos de herramientas tecnológicas para que el escrutinio le facilite al miembro de mesa el manejo de las fracciones. Es más, se habla también de que ya se quieren abrir las listas para los consejos municipales, ya no solo para los diputados. Entonces este componente le indica que hay que trabajar nuevas tecnologías en la mesa. Entonces ya tenemos una comisión que está trabajando en esta línea que verá fortalecidas sus ideas con lo que se dijo en el seminario. Y en el otro lado está la profesionalización y la selección de los miembros de mesa. Serán dos vertientes que para mí son fundamentales y que requieren trabajo desde el 2016. Eso nos llevará a un debate en el tribunal que probablemente lo tenemos que hacer ya como organismo colegiado, es que quizás hay necesidad de presupuestos fraccionados desde el 2016 al 2017 y para el 2018. Estamos hablando del extraordinario de elecciones. Vamos a tener que quizás y quizás sea bueno para el mismo Ejecutivo no diferir hasta el 2018 cuando pedimos de una sola vez los 25, 30 millones que pedimos para estas elecciones, sino que pudiéramos estar fraccionándolos y pedir una parte para el 2016 por los nuevos compromisos que se vienen, otra parte para el 2017 para esa profesionalización que habló la sala y por último lo que es propiamente elecciones. Así que en esa línea vamos a tener que ponernos de acuerdo al interior del organismo colegiado. Tenemos que hacer una pausa, magistrado, pero regresando me gustaría que hablemos un poco de la ciudadanización de los organismos electorales temporales y un poco también de la relación con los partidos políticos si le parece tras una breve pausa. Perfecto, cómo no. Vamos a hacer una pausa, amigos y amigas. Regresamos tras publicidad. Gracias por su preferencia. Continuamos en el segundo bloque de entrevista de su espacio en Informa TVX. En esta oportunidad estamos haciendo un análisis de las condiciones del sistema electoral salvadoreño y también del seminario de evaluación que desarrolló el Tribunal Supremo Electoral a inicios de esta semana. Me acompaña el magistrado Miguel Ángel Cardoza y estamos retomando la plática. Magistrado, me gustaría... Ya vamos a hablar un poco de la ciudadanización de los organismos electorales temporales, pero no quiero pasar por alto a hacerle esta consulta sobre el análisis que el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral puede hacer de la configuración de los consejos municipales plurales con respecto al tema de asignación de escaños, respecto al caudal de votos, es decir, el tema de la sobrerepresentación o subrepresentación. ¿Qué análisis le ha dado el organismo colegiado sobre este fenómeno? El organismo como tal no ha tenido espacio para debatirlo. Cada despacho ha hecho su proceso de análisis, en algún momento el organismo colegiado lo debatirá y desde luego irá en esas propuestas que pueden ir a la Asamblea Legislativa. Posterior a la aplicación de la normativa, tal como quedó planteada, sí creo yo que hay un problema de interpretación que valdría la pena aclararlo. Creo que lo más importante y quizás sería como la alternativa es que la representación en los consejos municipales plurales se obtenga proporcionalmente a los votos. Sin embargo, la Asamblea Legislativa en la regla que todavía está vigente estableció dos mecanismos, cuando se ganaba con la mayoría y cuando no se ganaba con la mayoría absoluta y eso creó una confusión. Yo sí creo que tuvimos problemas, debo de reafirmar que el tribunal interpretó como correspondía y así lo aplicó. Sin embargo, a la hora del orden práctico uno se da cuenta que sí era necesario y creo yo que la mejor propuesta sea que lo ganen proporcionalmente, proporcionalmente a los votos obtenidos y que una regla a los partidos, para que los partidos pequeños tengan, garanticen que van a tener representación. Eso creo yo y en algún momento, en alguna de las mesas, escuché yo que se trató el tema y probablemente al momento que recibamos el documento y que trabajemos la propuesta a la Asamblea, el organismo colegiado pueda tener una posición al respecto. ¿Podría eventualmente el organismo colegiado tener una vinculación o una reunión de debate con los diputados de la Comisión de Reformas Electorales para este tema? Porque es interesante el hecho de que tenemos una combinación de fórmulas, o sea, tenemos mayoría por un lado pero también representación proporcional por el otro. Entonces, ¿cómo se determinan los escaños en los consejos municipales? Y esa regla no dejó las cosas muy claras porque en la franja del 50 y el 60% de votos era lo mismo ganar con mayoría o sin mayoría porque obtenían el mismo número y esa fue la queja de algunos alcaldes que habían nombrado que ellos se sentían con posibilidad de tener más representación. Sin embargo, el espíritu no era darle más representación al ganador. Veníamos de ese espíritu. De winner take it all, el ganador se lleva todo. Ese era el espíritu anterior pero eso se rompió con el esquema y se creó los consejos municipales plurales. Entonces, era lógico que lo que más se buscaba era mayor representación de los otros partidos, no del partido ganador. Sin embargo, esa regla no quedó del todo clara y por eso creo que vale la pena, yo sí creo que vale la pena que se aclare en algún momento, que se defina desde luego respetando ese principio que es que hubiera mayor representación en el consejo municipal plural no era darle más representación al ganador, era que hubiera mayor representación de los otros partidos. Entremos, si le parece, al tema de la ciudadanización de los organismos electorales temporales. Lo comento porque estuve participando en una de las mesas y en una de las mesas salió ese debate. Claro, ¿cómo se va a hacer procesos de capacitación e información a personas que van a estar en las juntas electorales departamentales, municipales, en las juntas receptoras de votos, que es primera vez que van a estar en esta experiencia y lo que significó con esto de las listas abiertas? Entonces, dentro del organismo colegiado ya están pensando en mecanismos o estrategias ante la eventual implementación de esto para las próximas elecciones, magistrado. Sí, en principio hay que decirlo que esto surge de una sentencia de la sala de lo constitucional. La sentencia inició discutiendo la quinta posición de la junta receptora de votos. Así es. reconoció la sala que las cuatro anteriores podían ser a propuestas de los partidos políticos con mayor votación en la elección anterior. Pero la quinta posición, el artículo de la ley, el 99, primer inciso, se lo deja a los partidos que tengan representación en la asamblea. Por eso es que la quinta posición se la dividió el PDC y el CD porque tenían representación. Eso, la sala lo declara inconstitucional. Dice, no, no es que tengan representación en la asamblea. Es que todos los contendientes tienen derecho a proponer. Entonces nos dice, los primeros cuatro está bien que se los propongan los partidos, pero la quinta posición que se la propongan los otros que van a ser contendientes. Eso lo dijo en su primera parte de la sentencia. En la segunda parte de la sentencia habla de que estos representantes son jueces electorales ese día en la mesa. Sí. Y por lo tanto, como jueces que son, que aplican normativa, que tienen sus responsabilidades, no deben tener vinculación con los partidos políticos. La sala ha venido desarrollando un criterio de la vinculación formal y material que la han aplicado con algunos funcionarios. Yo aquí tengo una duda en el sentido de que no creo que debemos de aplicarle esa misma interpretación que la sala ha hecho a los que pudieran ser 120 mil personas que pueden ser miembros de juntas receptoras y organismos electorales temporales. Creo que se merece analizar otros criterios para aplicarle a esta persona. Pero hasta este momento la sala ha dicho a la relación formal que es estar afiliado al partido y la relación material. Eso todavía no tenemos nosotros cómo descifrarla. Pero eso significa, porque así lo dijo la sala, que habrá que hacer un proceso de selección independientemente porque la sala lo reconoce. Hay que leer bien esa sentencia. Aquí se interpretan un montón de cosas y se dicen muchas cosas, pero hay que leerla muy bien. Y al final uno entiende que el criterio de la sala es en respeto del artículo 209 de la Constitución que habla que la ley debe preservar que en la representación, en la conformación de la mesa no prevalezca partido político alguno. O sea, reconoce que puede ser a propuestas de partido pero que no debe prevalecer uno sobre otro. Ese es un criterio que la ley debe establecer. Entonces, está obligando al Tribunal Supremo Electoral a que de las propuestas de los partidos políticos tengamos que hacer un análisis, un estudio, una investigación de su relación formal y material con los partidos para hacer un proceso de elección. Eso nos puede llevar porque esto hay que hacerlo por municipio porque las mesas, los miembros de mesa son del municipio. Eso nos puede llevar a que no podamos completar los miembros de mesa con las propuestas de los partidos y que tengamos que iniciar otro proceso complementario como dice el Código Electoral hasta definir la cantidad de personas suficientes que con cierto margen, por eso nosotros hablamos de 120 mil personas, para que eso lo metamos en el proceso de profesionalización. Ese proceso de profesionalización que yo calculo debería ser al menos un año, nos puede llevar a que cuando empezamos las primeras revelaciones quizás va a haber que descartar alguno porque ya en el proceso de capacitación nos encontramos que algunos no son competentes para ser miembros de mesa precisamente por las complejidades que ser miembro de mesa ahora significa. Entonces necesitamos una cantidad de personas suficiente y eso para mí es un proceso de capacitación de un año y si le contamos un proceso de selección y reclutamiento que pudiera ser de algunos ocho meses, ya quiere decir que en marzo del próximo año nosotros deberíamos de empezar ese proceso. Estamos hablando de más de 100 mil personas que fueron parte de la Junta Receptora de Votos que son los que directamente porque hablamos de todos los organismos electorales, temporales, eso quiere decir cada mesa nosotros manejamos en esta elección 10 mil 500 mesas, 10 miembros cada una son más de 100 mil personas más los 262 municipios tiene cada uno su Junta Electoral Municipal que son otros 10 miembros más las 14 Junta Electora Departamentales que son otros 10 miembros y juguemos con un margen de gente que nos permita distribuir a nivel nacional por cada municipio que pase primero el tamiz de que no están afiliados a los partidos que no tienen relación con los partidos y segundo que pasen el tamiz que si son competentes capaces para funcionar en una mesa. Puede ser la oportunidad magistrado para que otras instituciones por ejemplo piensen universidades organizaciones de la sociedad civil algunas instituciones del mismo sector público puedan involucrarse en este proceso como miembro de la Junta Receptora de Votos y porque como usted lo mencionaba requiere personal que eventualmente pueda reaccionar ante los escenarios que están en la Junta Receptora de Votos en el tema del registro y del escrutinio preliminar después de que agotemos las propuestas de los partidos políticos porque la ley habrá preferentemente la lista de los partidos después va a resultar que no se van a completar todas entonces va a haber que recurrir a esas listas de las universidades de los maestros de empleados públicos hay que seguir esas listas pero con observación que tienen que ser de los municipios o sea alguien decía porque mucha gente da opiniones así muy aventuradas y porque no todos son estudiantes universitarios si podría ser una buena idea pero no todos están representando a los municipios y no pueden ser los miembros de mesa de un municipio distinto porque esos hacen variar los resultados en los municipios tienen que ser del municipio por eso es que es importante que el tribunal tenga un tiempo suficiente para seleccionar bien esas personas implica entonces una construcción de una base de datos de información con la mayor precisión por municipios por municipios y luego claro el consolidado departamental para tener una distribución lo más proporcional y tener la gente que necesitan para el trabajo cuando sean las elecciones todo eso tiene que pasar un análisis que es que no tengan relación con los partidos políticos y al profesionalizarlos casi la sala lo que dice es a partir de ese momento señores tribunal supremo electoral ellos son su responsabilidad van a ser institucionales hay que hacerlos entender que son jueces electorales y eso que va a significar que nosotros les vamos a tener que dar transporte capacitación uniformarlos darle las herramientas los instrumentos el día de las elecciones por ejemplo usted veía a los partidos políticos llevándole comida a todos los miembros de mesa hoy ya no va a poder ser eso hoy lo que vamos a tener que hacer nosotros tribunal vamos a tener que alimentar a los miembros de mesa cambia una logística para el tribunal es otra logística distinta se le va a descargar eso a los partidos y le va a corresponder al tribunal supremo electoral que va a asumir y claro de fondo van a requerir eso demanda más presupuestos el tribunal supremo electoral va a necesitar de la asamblea legislativa una grabación mayor de fondos para desarrollar toda esta logística y esta capacitación dentro de los próximos dos años sin duda ya cuando analicemos el presupuesto probablemente hay cosas que podamos ahorrar y reorientar los fondos a las nuevas tareas que tenemos que enfrentar y con los partidos políticos la relación porque claro quienes venían históricamente formando a los miembros de la junta receptora de votos eran los partidos políticos claro las elecciones también se ilumbró que los partidos tal vez pudieron haber hecho una campaña más agresiva en formación ¿hay algún primer acercamiento con los partidos magistrados para este proceso de formación de los miembros de las juntas? bueno todavía no hemos tenido una discusión directa con la comisión de reformas electorales y con los partidos políticos vendrá el momento cuando les hagamos las propuestas cuando lleguemos a la propuesta de la asamblea legislativa esperaría yo que la comisión nos reciba y pueda escuchar nuestros argumentos nuestros planteamientos porque requieren reformas legales requieren reforma de ley algunas cosas el tribunal tiene que prepararse con tiempo porque lo tiene que hacerlo pero este si es necesario en algunas cosas la reforma correspondiente y desde luego en algún momento tendremos la oportunidad de debatir ese tema con los partidos políticos me gustaría también hacer una pregunta magistrado respecto a una información que es reciente el tema del financiamiento de los partidos políticos claro el financiamiento es clave para asuntos de transparencia rendición de cuenta y contraloría hacia los mismos en este caso existen partidos que en sus balances financieros todavía no han presentado registros de sus donantes privados fíjese que es un tema fundamental porque la nueva ley de partidos que aprobó la misma asamblea legislativa va en la línea de modernizar los partidos políticos y que bueno que los mismos institutos políticos hayan encontrado esa necesidad y lo hacen dos vertientes en la vertiente de la democratización interna de los partidos de tal suerte que todos los partidos tengan esos mecanismos internamente y por el control del financiamiento de las campañas políticas en el control del financiamiento hay habido una discusión de la reforma de ley que después la sala de los constitucionales dijo no no tiene que ser así la ley establece que los donantes podrán hacerse públicos solamente si el donante está de acuerdo pero esa disposición la sala dijo no usted tiene partido político que usted esté en obligación de divulgar quienes son sus donantes ahora la ley de partidos políticos establece una obligación que los partidos deban de presentar sus balances en los primeros tres meses del año el tribunal supremo electoral en esa ley la facultad que tiene es la de vigilar que se cumpla con la normativa que establece esa ley y por esa razón le hemos prevenido a los partidos políticos que presenten los documentos que la ley establece y le hemos mandado un listado de documentos que los partidos tienen que presentar incluyendo la obligación que tienen de cada partido tener su propia oficina de acceso a la información el día de mañana en la sesión de organismo colegiado vamos a tener el informe de los documentos que han presentado cada partido político ahí sabremos si han cumplido o no han cumplido lo que de luego estableceremos es si además aparecen o no los nombres de los donantes eso habrá que evaluarlo en los balances que han presentado cada partido escenario magistrado que no lo presenten algunos o todos los partidos políticos ¿cuál es el proceso sancionatorio que aplica? primero si no han cumplido con la ley y eso quedó ya establecido con el informe que oficialmente nos dé Secretaría General a nosotros pues tendremos que abrir los procedimientos sancionatorios correspondientes en el caso de los balances si vienen incompletos si nuestros técnicos auditores técnicos o financieros nos digan mire este balance no cumple con los requisitos que internacionalmente se aceptan en términos de auditoría entonces habrá que prevenirles miren completen la información que hace falta porque claro yo puedo decir presenté un balance pero no sé si realmente está completo con lo que corresponde entonces tendré que prevenirle y darle un plazo para que cumplan si no cumplen con eso iniciaremos los procesos ahora quien ya pasó el plazo y no lo presentó a ese si le podemos iniciar un proceso sancionatorio entonces de acuerdo a los informes que los técnicos que nuestro equipo nos estén presentando así iremos aplicando la ley de partidos que le estableció un régimen sancionatorio como usted bien lo dijo y ese régimen le corresponde al tribunal aplicarlo y tendremos que de acuerdo si no cumplen con la ley tendremos que ir sancionando conforme a la misma ley el proceso de observación entonces será justo inician en la reunión en la próxima reunión del organismo colegiado para ver este tema está programada para el día de mañana tendremos un informe de cuál es el cumplimiento de lo que nosotros le prevenimos a los partidos que cumplieran y les dimos un plazo y ahí sabremos quiénes presentaron documentos quiénes lo presentaron quiénes presentaron balance quiénes no cumplieron y ahí estableceremos ya los procedimientos que corresponden quiero agradecerle por su tiempo magistrado muy gentil gracias por habernos acompañado y espero que la futura oportunidad pueda seguir con nosotros analizando el sistema electoral y claro las reformas que esto implica para el trabajo del tribunal supremo electoral claro con gusto muy gentil gracias a ustedes amigos y amigas por habernos acompañado tras la pausa Alejandra brinda más información volvemos